El sábado por la noche la defensa del exsecretario de finanzas Humberto Suárez puso a disposición del juez los bienes inmuebles que garantizan los casi 50 millones de pesos que se le fijaron como fianza para llevar a cabo su proceso en libertad, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora. Este lunes se rindió un homenaje póstumo al extinto alcalde de Tanoato, Gustavo Garibay, en los portales de la Presidencia Municipal, posteriormente a una misa de cuerpo presente en el Santuario del Santo Cristo Milagroso, para finalmente llevar sus restos a sepultar al Panteón Municipal. Normalistas arribaron al Centro Histórico de Morelia y bloquearon un tramo de la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno para exigir que no se reduzcan las matrículas de estudiantes en las normales de Michoacán, como lo anunció la Secretaría de Educación de reducir hasta 40% en la normal de educadoras. A un día de que vence el plazo que determinó el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana para el estallamiento de huelga, autoridades nicolaitas hicieron el ofrecimiento oficial de incremento salarial de 3.5% a este gremio, el cual es analizado por los sindicalizados. Guillermo Valencia Reyes aseguró tras la designación de un alcalde provisional en Tepalcatepec, se refuerzan sus temores por su vida, ya que antes por lo menos contaba con el apoyo de tres policías municipales que lo custodiaban, los cuales ya les fueron retirados. El presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina inauguró este lunes los trabajos que se realizaron en la planta potabilizadora Vistabella del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, con motivo del Día Mundial del Agua, el cual se celebra anualmente el 22 de marzo desde 1993. Este lunes dominarán condiciones atmosféricas variables en Michoacán por la ligera afectación de un canal de baja presión que se localiza en el centro del país e interacciona con el flujo de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad, procedentes de un canal de del océano pacífico y a su vez con la corriente de vientos máximos en la altura.